Bueno, voy a empezar, vamos un pelín tarde, voy a poner que va más o menos llevando tiempo. Bueno, soy Raúl Cumplido, vengo de Londres, soy de Barcelona y os voy a hablar un poco de import, cómo funciona internamente, porque import es una de las cosas que aprendemos en el primer día de Python, creo que probablemente el primer día o el segundo día ya tengo algún import y aprendemos lo que es el doble al de su corinit y cómo funcionan los paquetes y demás, pero realmente cómo funciona internamente es algo que es un poco mágico, yo no sé si vosotros os habéis venido mucho, aparte de saber que no recorremos SISPAT y demás para encontrar los paquetes y demás, ¿vale? Ahí está mi Twitter y eso, por si yo a tiempo me quiere preguntar, y bueno, trabajo en tequila, si alguien quiere saber más sobre tequila que me pregunte y luego os explico. Vale, lo primero es, lo que os voy a explicar funciona, para Python 2.7 ya funciona, pero se hizo una migración de todo cómo funciona la maquinaria de import, se migró a Python, todo está escrito en Python y se hizo en las versiones 3.3.3.4, ¿vale? O sea, todo lo que os voy a explicar, podéis ir al código fuente de Python y vais a ver cómo funciona import. Y luego hay algunas pequeñas cosas que son para Python 3.5, pero ahora os lo comentaré. Vale, ¿qué voy a explicar? Voy a explicar cómo funciona internamente import y todo lo que pasa cuando hacemos import. No voy a explicar qué pasa con los paquetes, ni qué son los namespace paths, ni qué es el import log, porque no tengo tiempo, ¿vale? Pero si queréis saber algo de eso, pues me preguntáis. Cuando hago import de un fichero pay que tengo, ¿qué es lo que pasa? Y cómo nos podemos integrar en todo el mecanismo de import para poder hacer import de HTTP o FTP. Pongamos que tenemos nuestros ficheros en un FTP y queremos hacer un FTP importer o un HTTP importer o lo que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os voy a explicar básicamente es cómo funciona ImportLib, que es toda la maquinaria de import. Y, bueno, aquí para ver algunas cosas, pues en ImportLib tenemos muchas cosas como los tipos de ficheros que tenemos, los sufijos en los ficheros de código, de bytecode. Tenemos un número mágico, o sea, empezamos a ver un poco cosas un poco raras, luego explicaré qué es este Magic Number y para qué se utiliza. Y un poco, pues, vemos que podemos hacer import módulos nosotros automáticamente dentro de... ¿vale? Entonces, estos son los básicos, todo esto lo sabemos. Sabemos que cuando hacemos import más podemos hacer ese tipo de cosas, podemos acceder al módulo y podemos ejecutarlo. Cuando hacemos import collections podemos ejecutarlo, ¿vale? Entonces, aquí tengo algunos ejemplos que vamos a ir viendo durante la presentación. Lo que os voy a enseñar es que tengo mi módulo, que básicamente lo que hago es, tengo un método, imprimo el nombre, ¿vale? Y tengo el módulo más, que tiene lo mismo, ¿vale? Y tengo el módulo collections, que tiene exactamente lo mismo, ¿vale? Cuando hago Python y hago import de mi módulo, puedo hacer esto. ¿Se ve mal? Eso tenemos debajo. Vale, vale. Sí, ¿no? Vale. Ahora voy a hacer import más, import collections. Vale. ¿Qué es lo que esperamos que pase? Ahora voy a hacer, voy a intentar levantar las manos. Cuando haga más, espero tener sin o espero tener my method. ¿Quién cree que va a estar sin? Python 3. ¿Va a estar sin o my method? ¿Sin? ¿Uno? ¿My method? ¡Joder! Esto es como... Venga, vamos a mojarnos. Sin, elegir una, así a lo random. ¿Quién cree que va a estar sin? Bueno, 20%. Y my method, digamos un 80. Vale. ¿Y en collections? ¿Lo mismo? ¿Diferente? ¿Quién cree va a ser lo mismo? ¿Y quién cree que va a ser diferente? Joder, pero... A ver. Vale, vale. Vale. Pues vamos a verlo. Vamos a my method. Y tiene my method. ¿Vale? Y cuando nos vamos a collections, pues va a tener my method. No, no tiene my method. Funciona diferente. Entonces, ¿por qué funciona diferente? Bueno, esto es lo que hemos visto antes. Se carga el módulo, tal, lo normal. Vemos que funciona diferente y además, si miramos los ficheros que se han generado con el bytecode, vemos que collections no se ha ejecutado. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, aquí nos quedamos con la cara de por qué, ¿no? ¿Qué me estás contando? Básicamente nos damos... Bueno, tenemos sysmodules, que es una caché donde tenemos los módulos que ya se han ejecutado. ¿Vale? Entonces, cuando vamos y hacemos importchis, ¿qué es esto de mymodules? De sysmodules. Bueno, se ve un poco... Lo que voy a hacer es, voy a salir, voy a hacer importchis, sysmodules, math, math, no está. Pero cuando me voy a collections, collections ya se ha importado. Entonces, el intérprete cuando arranca, necesita collections, lo importa y lo tiene en el módulo. Por eso, cuando intento importar collections, me devuelve el que está cacheado y no lo vuelve a generar. ¿Vale? En cambio, con math, como no lo necesita desde el principio, cuando intento importarlo, coge el que tengo en syspath en mi propio directorio y lo utiliza. ¿Vale? Entonces, por eso creo que es bueno saber cómo funciona internamente import. Porque nos pasan estas cosas que te quedas con la cara de qué está pasando aquí, y entonces aquí nos damos cuenta, pues, un poco qué es lo que pasa. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a cachear todo lo que podamos. Sí, sí. Sí, a mí me gusta. Como el compañero había preguntado antes que versión de Python, que se hubiera cambiado. No, esto con Python 2.7 ya lo tienes. Vale, entonces, aquí voy a tener que ir jugando porque tengo... Ups, no funciona el zoom. Bueno, vale. Un poco cuando empezamos a entrar internamente nos damos cuenta que dentro de... Aparte de la caché, tenemos una cosa que se llama FindSpec y aparte cargar los módulos. ¿Vale? ¿Qué es esta spec? Este spec básicamente es la definición de cómo se llama mi módulo, dónde está una serie de metadatos y aparte cuál es el loader que voy a utilizar para cargarlo. ¿Vale? Iremos viendo más después. Vale. Cuando empezamos a hacer un poco zoom dentro de qué es esto de FindSpec y qué es lo que hace, nos damos cuenta que Python lo que hace es recorre todos los finders que tiene en SysMetaPath. ¿Vale? Que ahora iremos a ver lo que hay y si encuentra cómo cargarlo o cómo entiende ese spec o va a generar ese spec, pues va a devolverla y si no, pues al final lanzará un import error de, oye, no sé qué me estás contando. ¿Vale? Entonces nos vamos y hacemos SysMetaPath. Y básicamente lo que encontramos es que hay, espera, lo vuelvo a hacer, nos encontramos que hay tres tipos de importers. Tiene los built-in importers, frozen importers y los pathfinders. Built-in importers es el código escrito en C que está embebido dentro del ejecutable de Python. ¿Vale? Como por ejemplo Thread, Wigref, POSIX o cosas así. Luego tenemos frozen importers que es los módulos escritos en Python que están dentro del ejecutable. Que es un poco, pero sí, dentro del ejecutable, por ejemplo, tenemos todo lo que es la maquinaria de import que está escrita en Python. Eso está embebido dentro del ejecutable porque si no, no sabría cómo importar. ¿Vale? Y luego tenemos el que se utiliza normalmente, que es el pathfinder, que es el que va a recorrer todos nuestros directorios para encontrar qué es lo que queremos importar. ¿Vale? Entonces, pues esto es lo que tenemos. Básicamente, después de la caché, buscamos en si es metapath, si encontramos el spec, si no, intentamos hacer eso. Aquí un poco ese código. Y aquí un poco, puedes ejecutar Python con verbose mode y puedes ver todos los pasos o todas las cosas que intenta importar y qué es lo que ha utilizado para importar. Y aquí estamos viendo que, por ejemplo, para Thread, Wigref y demás está utilizando el built-in importer y como para el import-lib está utilizando el frozen importer. Si aquí hiciera import collections, pues vería que el pathfinder intenta buscar collections y demás. ¿Vale? Built-in importer, si es un built-in lo voy a ejecutar. Frozen importer, si es un frozen lo voy a buscar. Y entonces un poco el finder cómo funciona. Cómo encuentra ese módulo que quiere ejecutar. Pues básicamente el finder busca otro finder, ¿vale? Y si sabe cómo ejecutarlo, ahí he simplificado un poco porque pasan un par de cosas con namespace, paths y cosas así, pero vamos, si lo encuentra, hará un find spec dentro de ese finder y devolverá el spec. ¿Vale? Vale. Entonces, bueno, finder que busca el finder. Vamos a ver qué es lo que pasa. Creo que tenía aquí algo. No, tengo más adelante. Vale. Internamente, ¿qué es lo que hace ese finder? Vale. Primero buscamos si está cacheado. O sea, aparte de la caché de módulos, tenemos una caché de finders. Que ahora veremos lo que es. ¿Vale? Y luego, si no, tengo dos tipos de finders. Los zip importer, que lo que va a buscar es ficheros zip dentro de esos directorios y va a saber buscar ficheros Python dentro de esos zips. Es decir, si yo cojo todo mi código Python, lo meto en un zip y lo pongo en syspath, voy a poder importar el fichero Python sin tener que descomprimir. ¿Vale? Y si no, pues voy a intentar utilizar el file finder. Que básicamente lo que hace es buscar por los directorios que hay en syspath y si lo encuentro, lo voy a devolver. Después de eso, voy a cachearlo, porque tenemos esa caché de finders. ¿Vale? La caché de finders. La caché de finders está en path importer cache. ¿Vale? Otra cosa. Y lo que es, es un directorio y este es el finder que tienes que usar. ¿Vale? Para todos los directorios que hay en syspath, ¿qué finder tengo que utilizar? ¿Vale? Y bueno. Ah. Vale. Luego tengo syspath hooks. Que están el zip importer y el file finder. ¿Os acordáis que os he dicho, busca por todos los finders? O sea, un finder que busca un finder lo que hace es recorre todo lo que tienes en syspath hook. Entonces hemos visto dos cosas aquí que me parecen interesantes. Si queremos extender el mecanismo de import. ¿Vale? Hemos visto sysmetapath, que vuelvo a recordar lo que era. Que son el built-in importer, frozen importer y path finder. Que podemos tener, por ejemplo, un http finder y crearlo nosotros. O un ftp finder. ¿Vale? Podemos extender y lo único que tenemos que hacer es poner nuestro finder dentro de esta lista y el mecanismo de import lo utilizará directamente. ¿Vale? Lo puedo meter dentro de syspath hooks, se llamará. Yo tendré que decir cuál es el loader que va a conseguir generar ese código y demás. Pero, ¿sí? Estoy yendo muy rápido. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, vale. Vale. Y, bueno, un ejemplo de cómo buscar un spec y qué es un spec. Un spec, básicamente lo que es, es dónde está, cuál es el path de ese fichero y cuál es el loader que tengo que utilizar para luego ejecutar ese código y meterlo dentro de sysmodules, que es donde está la caché de módulos que hemos dicho. ¿Vale? Aquí un poco más de qué es un spec. Otro ejemplo, utilizando sysmetapath2, que era el pathfinder, voy a intentar buscar dentro de ese pathfinder collections y aquí estaba con el verbose mode, pues se puede ver que intenta buscar dentro de mi home el .so, todas las diferentes posibilidades que tiene y cómo luego lo encuentra y dónde está el fichero de bytecode, por ejemplo. Y dentro del spec, pues que tenemos el nombre, cuál es el loader que voy a utilizar para cargarlo, dónde está, ¿vale? Una serie de metadatos. ¿Vale? Entonces, un poco, aquí vamos a hacer, la idea era esta. Bueno, desde cómo empezamos, esta es la parte del find spec. ¿Vale? Todavía no lo hemos cargado. Solo hemos encontrado dónde está. ¿Vale? Y tenemos que nos podemos incorporar dentro de sysmetapath o dentro de syspathhooks. ¿Vale? Vale. Vale. Bueno, este es el resumen otra vez. Ahora vamos a entrar en load module. ¿Qué pasa cuando lo estoy intentando cargar una vez encontrado el spec? ¿Vale? Cuando lo estoy intentando cargar, lo que voy a intentar hacer es generar un módulo. Lo primero. Un módulo vacío, que va a tener cuál es el nombre, dónde está, cosas así. Luego, voy a utilizar el context manager with install safely, que luego veremos qué es lo que hace. Y voy a ejecutar ese módulo dentro del diccionario del módulo. Y voy a devolver el módulo cacheado. O sea, que en algún momento estoy metiendo dentro de sysmodules ese módulo. ¿Vale? Bueno, la primera parte, crear el módulo. Crear el módulo es bastante fácil. Lo único que se hace es, se ejecuta create module dentro del loader y por defecto se utiliza el type sys name. ¿Qué hace esto? Bueno, pues vamos a verlo. Si hago type de sys, es una clase módulo. Y si pongo tomate, tomate, me dice que es un módulo, pero que vamos, que no tiene nada. Solo tiene el nombre. ¿Vale? Esto es como se utiliza por defecto. ¿Qué más hace? Aparte, hay un pequeño paso en el que se rellenan todos los metadatos corribles. ¿Cuál es el spec? ¿Cuál es el loader que estoy utilizando? Y demás cosas. O sea, aquí el código no está todavía. Lo único que tenemos es el módulo, el nombre y los metadatos. ¿Vale? Luego hacemos el with install safely. ¿Qué hace esto? Lo mete en la caché. Ya está. No hace nada más. ¿Vale? Entonces, ¿qué vemos aquí? Estamos metiendo en la caché algo que todavía no tiene el código. ¿Vale? O sea, estamos intentando... Tendrá metadatos y tal, pero no tiene el código todavía. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar? Aquí tengo otro ejemplo. Tengo un fichero foo que importa var, ¿vale? Imprime el nombre y luego hace var.name. Y tengo un fichero var que importa foo. Ejecuta foo.name. Y ejecuta el nombre. Espera que lo pongo arriba. Pero todo eso dentro del contexto, ¿no? Dentro del install safely. Sí. No. En el install safely lo he metido dentro. O sea, lo que hago es cuando hago import foo, una vez lo he encontrado, hecho todo lo que buscábamos, lo pongo dentro de 6 módulos. El módulo está vacío. El módulo está vacío. Entonces, ¿qué seguridad está controlando? Bueno, pues así es como funciona. Yo te estoy contando cómo funciona. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar que cuando hago import foo, me dice... No me está diciendo un import error, porque el import funciona. Pero está intentando, como dentro de import foo, tenía import var y en var estoy ejecutando algo de foo, foo lo encuentra. Pero cuando intenta acceder al código, el código no está. ¿Vale? Voy a daros otro ejemplo para que veáis la diferencia. ¿Vale? Voy. ¿Vale? Foo es igual, exactamente. Perdonad. ¿Vale? Foo es exactamente igual. ¿Vale? ¿Y qué he cambiado en var? En var lo que estoy haciendo ahora es estoy accediendo a los metadatos. ¿Vale? Foo name. Y dentro de la función estoy ejecutando el código. ¿Vale? Cuando hago esto... Sí que funciona. ¿Vale? Espera que lo vuelvo a hacer. Ups. Bueno, como ya lo he ejecutado, lo coge de la caché y no vuelve a ejecutar el código. O sea que era esperado. ¿Vale? Sí, más o menos. ¿Sí? Vale. Vale. Bueno, el tema es que lo que estoy haciendo es estoy metiendo en la caché algo que todavía no tiene el código. Entonces, puedo acceder a los metadatos de ese módulo, pero no puedo acceder a nada del código todavía hasta que se acabe de ejecutar. Todavía no se ha ejecutado el código. Vale. Entonces, bueno, aquí está el ejemplo, como falla este ejemplo. Esto va a estar online, o sea, si luego le queréis echar un ojo... A ver, lo tengo en mi GitHub, si alguien tiene preguntas. Y como este caso sí que funciona, porque realmente no estoy ejecutando el código. Lo que estoy utilizando es esos metadatos que ya sí que se han metido en la caché. ¿Vale? Vale. Siguiente paso. Ejecutar el código. Ejecutar el código se complica. Pero bueno... Joder, tengo un montón de tiempo. Vale, lo primero que se hace es busco dónde está el directorio de dónde debería estar mi bytecode. Supongo que sabéis que en Python tienes tus ficheros PI y cuando los ejecutas se genera un punto PIC, que es el bytecode, para reutilizar y no tener que compilar cada vez, a no ser que haya cambiado. ¿Vale? Entonces lo que hago es dónde debería estar el bytecode. Ni lo estoy buscando si está o no, lo primero que hago es dónde debería estar. ¿Vale? Entonces, cuando ejecuto esa función, que está ahí, dentro de importlib, en bootstrap external, está como ahí metido, ¿dónde está el directorio? Pues para ese fichero, ese fichero ni existe, para que hagáis una idea, lo único que hace es debería estar aquí el bytecode. Aparte le puedo decir tipos de optimizaciones. Esto es algo que se ha cambiado para Python 3.5. Los que hayan utilizado otras versiones, igual recordáis que existía también la posibilidad de tener un punto PIO. El punto PIO es fichero de Python optimizado. ¿Y qué quieres decir con esas optimizaciones? Cuando lo ejecutas con menos O mayúscula, con el flag menos O mayúscula, lo que hace es que te elimina los assets. Todos los assets que tengas en tu código te los elimina. Y si lo ejecutas con menos doble O mayúscula, lo que hace es que te quita el docstring y los assets. Entonces, Python, para darse cuenta qué fichero tiene que importar, el bytecode que debería utilizar, en la versión 3.5 se usó una modificación para poner el opt1 o opt2. Antes era solo punto PIO y realmente no tenías manera de saber si se había utilizado con menos O o con menos doble O. Por eso se hizo ese cambio. ¿Queda claro, más o menos? Vale. Vale. Entonces, bueno, sigo así. Luego se lee el fichero, básicamente. Si el fichero no está, me da una error y me voy a ir a leer el fichero de código fuente, ¿vale? Si está el fichero, miro si es válido, ¿vale? Que sería este paso. Y lo que hago es, miro, cuando estoy guardando el punto PIC, lo que hago es, guardo una cabecera al principio. Esa cabecera tiene el número mágico que hemos visto antes que había como un magic number, el timestamp y el tamaño del código, ¿vale? Ese número mágico nos dice exactamente cuál es la versión del bytecode de Python que estoy utilizando. Vale. Vale. Para cada versión, a veces, pues entre 341 o 342, si hay alguna modificación del bytecode, ese número mágico va a modificar. Y entonces, si yo hago un upgrade de la versión de Python en mi sistema, cuando intento importar otra vez ese fichero, si miro el PIC y el número mágico no coincide, voy a tirarlo y voy a volver a compilarlo, ¿vale? Timestamp es lo que todos sabemos de que cuando modificas tu código Python, grabas, te vuelve a compilar, ¿vale? Si el timestamp es más nuevo, bueno, es más antiguo que el momento en el que se ha modificado el fichero, pues voy a hacer eso. Y luego el tamaño, ¿vale? Básicamente, pues si el tamaño no coincide, había algo chungo por ahí y vuelvo a recompilar, ¿vale? Si es válido, del bytecode genero un objeto código y lo devolveré. Y luego esto se ejecutará en el diccionario del módulo y lo guardaré, ¿vale? Que no va bien, ¿vale? Pues lo que hago es, leo el fichero código, lo compilo, si no está escrita una variable que dice no escribas bytecode, que lo puedes sobreescribir también si tú quieres, generaré el bytecode, lo guardaré en disco para la próxima vez tenerlo cacheado y devuelvo el código, ¿vale? Vale, bueno, aquí un poco, pues cuando compilas el código que te genera, te genera un objeto código que lo puedo ejecutar, por ejemplo, ahí en globals y luego puedo acceder a la función. Si veis en el compile estoy poniendo un string directamente, cuando lo compilo y lo ejecuto en mi scope global, luego puedo acceder a la función. Y aparte, ese código puedo ver todo el bytecode que se va a generar, ¿vale? Usando el módulo disassembler. Pero vamos. Vale. ¿Cómo queda el loadcode al final? Bueno, pues queda tal que así. ¿Vale? Algo más que solo cargar el módulo. O sea, pasan algunas cosillas más. Entonces, empezamos con esto. ¿Sí? Y hemos acabado con esto. Si juntamos todo lo del findSpec y el loadModule y demás. ¿Vale? O sea, pasa algo más que solo cargar el módulo. Entonces, yo básicamente lo que quiero que os acordéis... Joder, estoy haciéndolo con el tiempo de puta madre. Estoy orgulloso, mamá. Vale, cosas que me gustaría que quedaran un poco claras de lo que he explicado. Specs. ¿Qué son specs? Cuando digamos que es un spec y tal, es la definición de cómo se carga un módulo y una serie de metadatos. Punto. ¿Vale? Finders. ¿Cómo buscar los módulos? Y lo que puedo hacer es meterme dentro de SysMetaPath, como hemos visto, dentro de SysPathHooks, para crear mis propios finders. Y los loaders, básicamente, cargarán los módulos y acabarán metiéndolo en SysModules. ¿Sí? Y bueno, lo que os he dicho, SysMetaPath, podría crear nuevos finders ahí, pues HTTP finder, FTP finder, Git finder, lo que se me ocurra. SysPathHooks, pues podría crear eso, más dentro de buscar ficheros de SysPath, pues otro tipo de ficheros, que yo sepa cómo generar el código después de cogerlos. Tengo una caché de módulos y en SysPath, pues dónde van a buscar los finders. Y ya estoy. ¿Ya está? ¿Alguna pregunta? 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 ¿Alguna pregunta?